...provincial Agustín Romano Nobre. ¿Cómo estás Agustín? Buenos días, El Chino te saluda. Buen día Chino, buen día a toda la televidencia. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones que te dejó estos festejos de un nuevo aniversario de la declaración de la independencia? Bueno, primero me parece importante la relevancia que ha tomado parte de los tucumanes, parte a nivel país, de todo lo acontecido, sobre todo el 8 de la noche, digamos, la madrugada del 9 con la firma del pacto. Me parece que es necesario tener reglas de juego claras, me parece que han venido muchos gobernadores, diferentes legisladores nacionales, diferentes partidos. Creo que eso es un paso hacia adelante. Creo que la Argentina necesita consenso, necesita diálogo, necesita que nos pongamos de acuerdo de cara a lo que viene, porque pasan los gobiernos y cada vez estamos peor. Creo que es necesario. La Argentina es un país que en los últimos 40 años tuvo dos procesos importantes de crecimiento y desarrollo, uno que fueron en los 90, con un acuerdo entre Alfonsín y Menem, que nos genera una estabilidad de 6, 7 años. Y luego, después de la crisis del 2001, Alfonsín con Dualde, Alfonsín con Kirchner, y también genera otro proceso de crecimiento. Estoy convencido que los procesos de crecimiento y de desarrollo no son por los extremos, sino son por los consensos y buscar los puntos de equilibrio entre las diferencias de fuerzas políticas y de acompañamiento de 4 o 5 puntos como ejes de transformación. Creo que ese es el camino y ojalá que vayamos hacia eso. Ahora, en este sentido, el gobernador convocó a la oposición en Tucumán a también realizar un pacto a la provincial, a la tucumana. ¿Hablaron con ustedes? ¿Circularon algo o fue solamente un eje discursivo? No, la verdad que no hemos hablado con el gobernador, no nos han convocado. Somos el radicalismo es la primera fuerza de oposición y por lo menos con los legisladores nunca se ha tratado. Sí tenemos un diálogo cotidiano, un diálogo abierto con el vicegobernador Miguel Acevedo, pero con el gobernador propiamente, institucionalmente no nos ha convocado, no ha convocado al radicalismo para conversar un montón de cosas que creo que hay que ver en la provincia. Obviamente estamos siempre abiertos al diálogo porque así como pedimos el diálogo, el consenso a nivel nacional, también lo entendemos a nivel provincial. Nos parece que el camino es conversar, porque cuando uno empieza a conversar y dialoga, se da cuenta que tenemos muchos puntos en común. Otras cosas que obviamente tenemos diferencias, por eso militamos en espacios políticos diferentes, pero soy un convencido de que el camino es el diálogo y que tenemos que dejar de lado, digamos, la política de antes, de la confrontación por la confrontación y empezar a buscar estos puntos de encuentro que son lo que Tucumán y los tucumanos necesitan. En este sentido, Agustín, la sensación que queda que ante la atomización de la oposición por estos días haya muchos libres pensadores. Entonces, claramente, no hay como una unión o una mesa de oposición, van por diferentes partidos, pero tampoco hay una visión para la gente de qué lado está la oposición. Nosotros desde el radicalismo primero en lo que estamos es en buscar la unidad de criterio dentro de nuestro partido. Cuando el radicalismo se organice, independientemente que sea por un consenso o por una interna, solo la oposición se va a ir encolumnando ahí, porque siempre hemos sido, digamos, el faro en contraposición al gobierno provincial. Nosotros tenemos que, por eso es lo que venimos bregando varios, conversando con diferentes actores, nos verán a nosotros, a mí en particular, yo converso con todos los sectores del partido, entendiendo la necesidad de cambiar las metodologías anteriores y sacar la estigmatización del radicalismo, de que el radicalismo vive de interna. Nosotros tenemos hoy una nueva generación de radicales que entendemos y que queremos gobernar la provincia y entendemos que el camino es el diálogo, es el consenso, no queremos repetir los errores del pasado, acompañado también por una generación de dirigentes provinciales que tenemos, algunos que todavía tienen cargos, otros que no tienen cargos, pero que tienen una experiencia y un bagaje sumamente importante para aportar en la construcción de un proyecto político provincial. Así que bueno, estamos en ese camino, el radicalismo se va a reacomodar antes del fin de año, vamos a tener nosotros nuestras nuevas autoridades y de ahí, en base a eso, vamos a convocar a todos los partidos de oposición y vamos a construir esa alternativa que Tucumán necesita. Vos, en lo particular y el espacio que representas, ¿se siente sintetizado por mi ley? Porque yo veo que muchos sectores del radicalismo a nivel nacional y también local como que están más cercanos o defienden más a mi ley que las ideas propias. No, yo defiendo las ideas del radicalismo y dentro de eso tenemos un montón de coincidencia con el gobierno de mi ley y otro montón de cosas que no coincidimos con el gobierno de mi ley. Entonces, nosotros creemos, yo desde mi lugar, ¿qué quiero? Que le vaya bien al gobierno, sí, pero siempre y cuando nosotros tenemos que cumplir con el rol que tenemos, que nos dio la sociedad, que es ser oposición. Somos oposición a nivel provincial, somos oposición a nivel nacional, somos oposición acá en San Miguel de Tucumán, de que tenemos que acompañar y venimos acompañando un montón de leyes, un montón de ordenanzas, me parece que es el camino. Hoy, como te digo, la gente nos está pidiendo unidad, nos está pidiendo consenso y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Creo que el radicalismo a nivel nacional, a nivel provincial y municipal viene actuando muy bien, obviamente con diferentes variantes, con diferentes pensamientos. Por lo tanto, somos un partido horizontal, nosotros no tenemos un jefe que nos baja una línea en la cual seguir, sino también tenemos diferentes posiciones, defendemos diferentes intereses, tanto geográficos, no es lo mismo lo que pienso el radicalismo de Cava con el radicalismo tucumano o el radicalismo cordobés. Entonces, creo que en base a todo eso, el radicalismo está actuando como debe actuar. Ahora, me decías que está previsto normalizar al partido. ¿Hay alguna fecha estimativa? ¿Tienen ya el cronograma? ¿Cuál es la situación partidaria? Hoy, el primero de septiembre, sería la elección interna. Estamos comenzando un proceso que comienza ahora a fin de este mes, digamos, de la renovación de autoridades, que se va armando, digamos, primero se hace una reserva de color y luego de eso se empieza a conversar a buscar unificar posiciones o ir al primero de septiembre a una elección interna para los mandatos de los próximos dos años, ¿no? Trata de ubicarme en el tablero político del radicalismo. Hoy día, ¿cuántas líneas internas se pueden identificar con facilidad? Y hoy tenemos, por ejemplo, el espacio de los intendentes, donde está Ana Paula Quiles, Sebastián Salazar, Mariano Campero, Roberto Sánchez, eso por un lado, otro, y Alejandro Molinuevo, después creo que está aquí un espacio de José Cano, un espacio de Silvia Elias de Pérez con José María Canelada. Tenemos un espacio propio que encabezo, digamos, en conjunto con mi hermano Federico Lómalo Norri, concejal de San Miguel de Tucumán, con muchos amigos de la juventud del radicalismo y del interior de la provincia. Está el espacio de Ariel García. Bueno, después hay otros espacios, digamos, el espacio de Lucho Argañaraz. Hay otros espacios más dentro del radicalismo. Haceremos entre 8 y 10 espacios que se van construyendo. Otros espacios nuevos de Fernando Valé con concejales del interior de la provincia. Estamos conversando entre todos. Vi que hubo una reunión hace poco, ¿no? Sí, venimos teniendo reuniones. Esto ya había un proceso que ya viene de hace unos meses. Venimos teniendo reuniones en algunas privadas, otras reuniones públicas. Hemos estado todos en conjunto el lunes a la noche en un hotel del centro de la ciudad. Hemos recibido a dirigentes y a gobernadores del partido a nivel nacional. Así que el diálogo es bueno. Eso creo que es lo importante. Estamos yendo hacia un proceso en el cual no queremos que sea traumático. Queremos que sea de la mejor forma, de la mejor manera que se lo lleve adelante. Y para llevar ese proceso es necesario, digamos, como te lo decía, arrancamos la nota. Es que empezar a conversar, dejar algunos tipos de diferencias. Hay diferencias personales entre algunos dirigentes y dejarla de lado. Acá lo importante es nuestro partido y lo importante es la alternativa que vamos a generar para Tucumán. Y entre eso tenemos que avanzar, quitarnos, como te decía, estigmas o a veces situaciones que se llevaron, digamos, a lo personal. Y nosotros hacemos política y tenemos que ver que es lo mejor para Tucumán, lo mejor para nuestro partido. Estoy convencido de que el radicalismo estará a la altura de las circunstancias, independientemente de que vayamos a una elección interna o que tengamos un acuerdo para construir lo que Tucumán necesita. Porque estoy convencido que el gobierno de Jaldo tiene buenos modales, pero tiene las mismas metodologías que el gobierno de Mansur y los gobiernos del PJ que gobiernan la provincia hace casi 40 años. Yo tengo 36 años, Chimi, desde que nací, siempre he gobernado el peronismo en Tucumán, salvo cuatro años que estuvo Bussi, de ahí él más gobernó el peronismo. Y Tucumán, no es orgullo para los tucumanos hoy porque la verdad que somos los envidiosos del norte, ¿no? Le envidiamos a Santiago del Estero el estadio, le envidiamos la autopista, le envidiamos la política de turismo que tiene hoy Jujuy o que tiene Salta, la política de inversión extranjera o de energía renovable que tiene Jujuy, la minería en Catamarca. Terminamos siendo los envidiosos del norte cuando tendríamos que ser el faro que alumbre toda la región, como lo fuimos históricamente. Te agradezco la comunicación, Agustín, que tengan buena jornada. A ustedes, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Pasaba el legislador Agustín Romano Norri.